En la jornada de hoy venció la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra al transporte urbano de pasajeros del interior del país y hay paro por 72 horas, pero toda la información la tiene Silvina Cian. Silví. 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 Silví por esta información, un conflicto que ya veníamos anticipando porque no se había llegado a un acuerdo, una situación que en algún momento va a tener que ver su solución definitiva. Buenas noches, Silví. Muchísimas gracias, Jimena. Muy buenas noches.